¡Muy buenas gente! Aquí ByGoth14 en un nuevo video de TrollfaceQuest, Video Games Hace casi un año les traje un video de este juego de TrollfaceQuest Pero ese juego se trataba de los videos más virales de Youtube Y bueno, como yo hago videos en esta red social, por eso hice un gameplay de TrollfaceQuest, Troll2 Y esta nueva versión, por así decirlo, de TrollfaceQuest, pues se trata de videojuegos Y bueno, como mi canal se basa más que nada en gameplays, o sea, en videos de videojuegos Me pregunté a mi mismo, ¿por qué no hacer un video de este juego de TrollfaceQuest Video Games? En este videojuego se basaron en otros videojuegos, obviamente, o sea, tal vez habrán personajes que no conozco para nada Tal vez habrán personajes de juegos nuevos, o tal vez habrán personajes de juegos clásicos o viejos, no sé, no tengo ni idea Así que hecho todo esto, vamos a poner click en jugar Y bueno, empezamos con este primer nivel, que bueno, aparece en tipo de, no sé, son guardianes estos, son guardaespaldas, no tengo ni idea Acá hay un coso de spray, ok, nos abre el portal, un portal para ir a un water, o sea, what the fuck Pasé el nivel ya A ver, este juego es bastante raro, o sea, ha sido el primer nivel bastante fácil, la verdad, o sea, wow, wow, wow Segundo nivel, y bueno, acá aparece un portal, aparece un tipo, ah, esto debe ser del coso de portal, si no me equivoco, creo que se llama así el juego, portal, no me acuerdo Pero bueno, acá hay un portal, aquí está el cosito de esta arma y acá hay un pastel No, estos son, estos son los headcrafts, ¿no? Son de Half-Life y esto, ah, fallé el nivel, muchachos A ver, eso, ese extraterrestre, ese monstruo, creo que era un headcraft del juego Half-Life No sé si se acuerdan de la serie que traje al canal hace bastante tiempo Pues yo creo que eso era un headcraft, si no me equivoco Tengo que soplar el pastel y aparece el headcraft, me tira un pedo en toda la cara Y se va y... Y fallé el nivel, lo conoces mal, ¿o qué está pasando acá? ¿Te voy a hacer algo? ¿Te voy a hacer algo con este portal? No tengo ni idea, muchachos No aparece absolutamente nada, a ver, eh, a ver, ¿esto qué hace? LOL Este portal, a ver si con este otro portal se conecta Ahí se aparece el headcraft, y ahí, se muere, perfecto, muy bien Y ahora que me puedo comer el pastel, puedo sobrar la vela a la, a la, a la torta Y... ahora sí, ¡ah! Ahora sí, eh Ahora sí, pasamos el segundo nivel Uf, nivel 3, y bueno, acá aparece latas, eh, ¿de qué carajo es esto, muchachos? Este juego no me doy cuenta de qué es Ah, loco, ya falla el nivel, loco, no seas mal, o sea Nivel 3 ya se está empezando a complicar No le puedo hacer click al payaso Hay que hacerle click a algún otro lado de acá No, no, no aparece nada, loco, solamente me deja solamente las latas, nada más No, es que no hay manera, es que no hay manera, o sea, no puedo, no puedo Acá tiene que haber algo que no estoy apretando A ver si habrá algo por aquí, a ver ¡Uy! La cabeza de, de Ben, del juego Ben and Ed O sea, un nivel completado, o sea Ahí apareció la cabeza de Ben, del juego Ben and Ed O sea, bien, o sea, hay juegos antiguos y hay juegos nuevos a la vez en este juego Bien, bien, bien Nivel 4, y bueno, estoy en el lugar, bueno, de la época medieval O sea, esto debe ser de Assassin's Creed Así que, bueno, aquí, ¿qué puedo hacer? Pues me terían metido un pedo, muchachos, no puede ser Y a ver, ¿qué puedo hacer? Con esto no puedo hacer nada Me tendré que esconder por este lado, ¿no? A ver What the fuck? ¿Qué carajo fue eso? A ver A ver, no puedo hacer nada más O sea, solamente puedo apretar a los caballeros No puedo Oh, espérate, que esta vez se pararon O sea, me quieren pelear A ver si, a ver, si ahora sí me deja esconderme Me deja esconderme ahora Espera, ¿qué te voy a apretar acá? ¡Gané! ¡Gané! O sea, este juego, este juego de verdad es extraño O sea, me está trolleando O sea, me está quemando el cerebro completamente Oh, amigos Este nivel está basado en el juego Doom O sea, un clásico de los juegos de shooter O sea, impresionante, muchachos A ver Eh, disparamos por este lado Pues no, no, no O sea, disparo A ver, disparo de vuelta Y me come el tipo Y habré muerto, ¿no? A ver Sí Ah, nivel fallido, loco No seas malo A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar de arma? No me deja cambiar de arma esta cosa A ver, esto Y de Q No me deja Q, D, I Pues tampoco me deja hacer nada Es que no sé qué tengo que hacer, loco O sea, no me... Es lo único lugar que me deja poner No me deja cambiar de arma Solamente me deja disparar Es que nada más, loco O sea, a la tercera ya muero, loco Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer No sé qué hacer O sea, nivel fallido, loco No seas malo A ver, no puedo hacer nada O sea, no me deja hacer una contraseña A ver si moviendo esto aparece un arma Oh, tenía que moverlo Efectivamente Tenía que moverlo Ahora disparamos el pollo Y ya está, ¿no? Ya pasamos el nivel O tengo que apretar algo más Tenía que apretar algo más Y ahí se va El monstruo volando O sea, no sé qué clase de monstruo es ese Pero bueno Está basado en el juego Doom O sea, ay, qué sensación más increíble Lo que me puse nostálgico en este nivel Nivel 6 Y bueno, acá aparece un niño Bueno, con uno lente Debe ser de realidad virtual Y bueno, aquí What the fuck Atiendo, boludo Construimos esto Es que no me deja hacer nada más What the fuck Oh, tenía que aparecer Tenía que aparecer Los monstruos del Minecraft Obviamente O sea, el zombie y el esqueleto de Minecraft Tenía que aparecer No me deja hacer nada A ver si Clickeando al niño Amigos Son los padres Y esperate Porque hay una mierda O sea, el loco Era una caca toda ahí Era los padres O sea, la verdad Que acá hace pasar O sea, acá la verdad Un aplauso para los creadores De este juego Porque lo hicieron muy bien La verdad que lo hicieron muy bien Esto de la realidad virtual Nivel 7 Y bueno, acá hay un tipo Con una bicicleta Va andando de bicicleta Se cae Y acá hay un viejo Con dientes podridos Que se ríe de mí No sé de qué estará basado Pues este nivel De qué juego estará basado Pero bueno Un juego de bicicleta Tiene que ser Obvio, obvio Y el viejo solamente Se ríe, loco No hace nada O sea, ese viejo La verdad que es un troll Es un troll hasta la tumba A ver, ¿puedo llevarme al viejo? Ah, sí, me lo puedo llevar Me lo puedo mover Muy bien, muy bien, muy bien Voy a montar en mi bicicleta Se sube a mi bicicleta Y ahora qué Pasamos el nivel De una forma bizarra Pasamos el nivel O sea, este juego de verdad Me va a volver loco O sea, este juego Me va a perturbar la mente Nivel 8 Nivel que está basado En Mortal Kombat O bueno Street Fighter No tengo ni idea Y bueno ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que pegar al tipo ¿No? Tira ácido Me muero Y acá Nivel fallido Lo que no seas malo A ver, ¿le puedo bajar Los pantalones a este tipo? ¡Oh, sí, le puedo bajar! ¡Los pantalones! Nivel 9 Y bueno, me parece Que esto se llama Traga perra Si no me equivoco O sea, por más que suene mal Creo que esto se llama así Creo que tengo que llegar a 100, ¿eh? Así que vamos a cliquear 92, 95, 99 Ay, qué hijo de su madre Qué hijo de su madre Se cambió al final Ahora vamos a ver si podemos Vamos, cliqueando 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 Y ahora, suavecito Y espérate, 99 Ahí está Y ahora No me deja hacer nada De sequito esto Ah, tampoco, loco No puede ser Otra vez Tengo que cliquear, loco Pero, ¿podré cambiar los números de acá? A ver Eh Espérate ¡Oh, lo puedo cambiar! ¡Lo puedo cambiar, amigo! Bien, bien O sea Era simplemente hacer clic Encima del tablero de los números Y mira Hemos llegado a 100 O sea, hemos pasado a nivel O sea Nivel 10 Y bueno Esta cabra debe estar basada En el juego del God Simulator Y bueno Vamos a apretar clic Luego le hizo el grito De la cabra Del meme de la cabra A ver, a ver Eh, puedo A ver si activamos el cohete Ahí está Ah, loco No sea malo O sea, el cohete no tiene suficiente fuerza A ver Eh A ver si hago clic aquí Pues tampoco O sea, no puede ser, loco O sea, ¿qué le pasa al cohete este? ¿Puedo mover la cabra? ¿La puedo mover? ¿O la puedo mover? Ok Y me parece que ya sé Donde lo tengo que poner, ¿no? Ahí lo más bajo de todo Y me parece Efectivamente O sea Vi tantos pedos En este En este En este juego Que me imaginaba Que esto iba a pasar Y bueno Ahora hay cinemática, ¿no? Esto es cinemática Me parece Tendré que hacer clic, ¿no? Porque no pasa nada Efectivamente Tenía que hacer clic O sea Tenía que darle toque final Ok What the fuck Eh Ahora, ¿qué pasó? Oh, hemos completado el juego, amigos Ok Hemos completado el juego Con 540 clics La verdad que me ha resultado Un poco fácil este juego O sea Yo me esperaba que iba a estar una hora Pues jugando a esto Pero mirá En menos de media hora Pude jugar todos niveles Que traía este nuevo Troll Face Quest Video Games Así que nada, chicos Hasta aquí Voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado O sea, sí Denle a like Suscríbase No sé si no están suscritos al canal Que me ayudan muchísimo En el día de hoy Les traje un juego random Bastante bizarro Y lógico Sin sentido Pero aún así Bastante entretenido Y como siempre Abajo en la descripción Les voy a dejar un link Para que puedan jugar A este juego Y si llegan a jugar A este juego O si ya lo han jugado Déjenme en los comentarios Si han completado Este juego Con menos clics Que yo Que puede ser lo más probable Porque yo hice 540 clics Para completar un juego Que tiene 10 niveles Pues me parece Bastante poco Bueno Es que este juego Este juego Tiene niveles Es como Que si fuera multiplicado Por 100 Porque de verdad Solamente la gente Idiota y tonta Llega a completar este juego Bueno Así soy también O sea Competente de juego Y eso demuestra Lo tonto que soy Éxito Así que hecho todo esto Nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!